violador en serie hasta lograr su detención en asquerosos, el trabajo de Carlos Jiménez. Lunes 12 de junio, la descripción de aquel rostro fue detallada y precisa. Aquella cara redonda de nariz ancha, bigote y con un tono moreno de piel, era la imagen de un violador que atacó a una joven al oriente de la Ciudad de México y lo hizo a bordo de un taxi de servicio público. Pasaron apenas dos semanas cuando la fiscalía encargada de investigar los delitos sexuales en la capital del país, recibió una denuncia muy similar. El viernes 30 de junio, una víctima detalló este nuevo retrato hablado y el miércoles 11 de julio, una más dio la descripción para hacer este otro. La descripción y el modo de atacar encendió las alertas. Era el mismo violador que para atacar a sus víctimas las engañaba. El conductor le refiere que el taxi venía fallando de los amortiguadores traseros y la invita a que se traslade al asiento del copiloto. Una vez teniéndola a la altura o cercana a él, pues la amaga con un arma de fuego, obviamente de manera muy violenta. Los investigadores analizaron a detalle cada denuncia, los retratos hablados, los puntos de ataque y buscaron pistas para dar con el delincuente. La pista esencial fue en la agencia, en la carpeta número 3, cuando se inicia esa carpeta, en donde la víctima nos da una referencia del recorrido donde la lleva, la traslada, y logramos ubicar una cámara particular. Gracias a esa cámara particular fue como pudimos obtener las placas del taxi. Esta serie de videos confirmaron que ese era el taxi que buscaban. Circulaba a la hora y en los días en los que se registraron los ataques. Mientras buscaban ese taxi, el violador volvió a atacar. Una nueva víctima se acercó para pedir ayuda. Ella obviamente se sentía muy amenazada porque él además la golpeó, la golpeó en la cara. Entonces la gravedad y la agresión, la peligrosidad de este sujeto estaba en aumento. Las características de los violadores o de los agresores sexuales seriales es que van aumentando el nivel de agresividad hacia sus víctimas. Durante semanas, los investigadores recopilaron toda la información que pudieron y así obtuvieron la fotografía del hombre con la que finalmente dieron con él. Esta es la cámara de GESEL de la Fiscalía para Delitos Sexuales. Hasta aquí finalmente fue traído este hombre. Dentro de este lugar fue observado y sin que él pudiera ver a sus víctimas, fue reconocido por cada una de las cinco jóvenes a las que atacó. El señalamiento de las víctimas, la comparativa de retratos hablados y el análisis del perfil genético del detenido no dejó lugar a dudas. Tras la pista, se logró dar con este violador serial de mujeres. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.